Y en el sector conocido como Paso de las Canoas, en el municipio de Arauca, se presentó un incidente entre canoeros e infantes de la Marina Colombiana. Finalmente, los canoeros pudieron navegar libremente por el río Internacional. En el paso de las canoas a orillas del río Arauca, se presentaron algunos incidentes debido a que la infantería de Marina Colombiana no dejaba transitar las embarcaciones hacia territorio venezolano. Eso viene desde el día lunes que nos mandaron a cerrar la frontera. Según dice la señora Armada, que es orden del señor gobernador y del señor alcalde, no deja traficar por el río Salleno, que son aguas internacionales, nos quieren mandar por el puente a la gente. Entonces, nosotros vivimos de un sustenso que es de aquí, de nosotros trazarles las canoas. Entonces, nos están pidiendo que nosotros trafiquemos personas de hacia Venezuela y de Colombia a Venezuela. Según los canoeros, los soldados de la infantería de Marina Colombiana quieren decomisar las embarcaciones que prestan el servicio de transporte fluvial en este paso fronterizo. O sea, quieren quitar las canoas para que no trafiquemos a las personas. Sí, que es orden del gobernador y el señor alcalde. El gremio de los canoeros de Arauca le hace un llamado a la Cancillería Colombiana para que cumpla con el proyecto que se comprometieron con este gremio. Primero que todo, la señora Cancillería, nosotros tenemos, hay supuestamente un proyecto y lo están manejando X, Y personas que no son, o sea, lo están manejando a su acomodo. Les hablo de mi personalidad, soy persona que estuvo jugando la muerte del muchacho que nos mataron, que casi nos matan ante los pies míos. No parezco incluido en el proyecto. O sea, me sacaron hacia la izquierda. Habemos muchos aquí que somos canoeros viejos, que hemos estado metidos en problemas aquí con la señora armada venezolana y la colombiana, y nosotros nos aparecemos en el comité de, en el supuesto proyecto que tiene la Cancillería. Los canoeros han decidido quedarse trabajando en esta zona de frontera. Nosotros aquí estamos en pie de fuerza. Aquí nos sacaron muertos hasta que nos solucionen este problema que tenemos aquí nosotros. Según la información entregada por los uniformados a los canoeros, que esto es una orden que dio el gobernador de Arauca y el alcalde de cerrar la frontera por el río Arauca.